Y la plenaria del Senado aprobó esta noche el acto legislativo que incorpora un artículo transitorio en la Constitución que blinda los acuerdos de paz con las FARC por tres periodos presidenciales. Desde el Congreso, Liz Jurado nos envió el reporte. La iniciativa crea un artículo transitorio que será incorporado a la Constitución en el que se establece que durante tres gobiernos no podrán ser modificados los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Por supuesto que en el 2018, y esa es la gran esperanza de millones de colombianos, tendrá que llegar un gobierno decente a arreglar estas atrocidades que han hecho en Manguala ustedes los narcoterroristas de la FARC con este gobierno ilegítimo. Cada quien tiene su interpretación. Aquí lo que estamos señalando en este acto legislativo es un compromiso a nivel constitucional del Estado colombiano de cumplir con los acuerdos de paz. El proyecto pasará a su trámite en la Cámara de Representantes, me despido del Congreso de la República, Liz Jurado, última edición.